Unidad 8. El trabajo. B. Buscando trabajo. 3. Escucha la entrevista. ¿A qué anuncio de la actividad 1 se ha presentado Eduardo Acero? Buenos días. Eduardo Acero, ¿no? Sí, hola, buenos días. Bien, Eduardo. Hemos estudiado tu currículum y vemos que tienes experiencia a pesar de ser muy joven. Sí. Primero estuve tres meses en prácticas en la empresa Ininsa, mientras estudiaba. Y luego he estado un año en otra empresa con un contrato de obra. ¿Y qué tareas realizabas? Bueno, en Ininsa hacía de todo un poco. Utilizaba un programa informático de contabilidad y en la segunda empresa me encargaba especialmente del tema fiscal. Ajá, eso está muy bien. ¿Sabes inglés? Sí, aunque no tengo mucha fluidez. Bueno, de momento no es imprescindible. Mira, el horario de trabajo sería de 8 a 2 por la mañana y de 4 a 6 por la tarde, excepto los viernes, que no se trabaja por la tarde. Y en cuanto al salario, el sueldo neto es de 900 euros al mes, más dos pagas extra, una en verano y otra en Navidad. ¿Qué te parece? Vale, de acuerdo. Por mí no hay problema. Muy bien. Antes de una semana te daremos una respuesta. Gracias por venir. Gracias a usted. Cuatro. Escucha la entrevista otra vez y completa la ficha. Buenos días. Eduardo Acero, ¿no? Sí. Hola, buenos días. Bien, Eduardo. Hemos estudiado tu currículum y vemos que tienes experiencia a pesar de ser muy joven. Sí. Primero estuve tres meses en prácticas en la empresa Ininsa, mientras estudiaba. Y luego he estado un año en otra empresa con un contrato de obra. ¿Y qué tareas realizabas? Bueno, en Ininsa hacía de todo un poco. Utilizaba un programa informático de contabilidad y en la segunda empresa me encargaba especialmente del tema fiscal. Ajá. Eso está muy bien. ¿Sabes inglés? Sí, aunque no tengo mucha fluidez. Bueno, de momento no es imprescindible. Mira, el horario de trabajo sería de 8 a 2 por la mañana y de 4 a 6 por la tarde, excepto los viernes, que no se trabaja por la tarde. Y en cuanto al salario, el sueldo neto es de 900 euros al mes, más dos pagas extra, una en verano y otra en Navidad. ¿Qué te parece? Vale, de acuerdo. Por mí no hay problema. Muy bien. Antes de una semana te daremos una respuesta. Gracias por venir. Gracias a usted. Lengua en uso. Tres. Ahora escucha a Carlos Álvarez Real, director de Recursos Humanos de una importante empresa textil. Anota las recomendaciones para hacer una buena entrevista de trabajo. A continuación, compara tus respuestas de la actividad anterior y las de Carlos Álvarez. Si no quieres que tu entrevista de trabajo sea un fracaso, incluso antes de haberla comenzado, toma nota de los siguientes consejos. Evitarás los errores más frecuentes. Debes ser puntual. Viste de forma adecuada y en concordancia con el puesto. No muestres excesiva confianza o familiaridad con el entrevistador, incluso aunque él lo haga. No te enfades ni pierdas el control o la compostura. Si no estás de acuerdo con algo, dilo serenamente, sin agresividad. Razona tu opinión. Muéstrate reflexivo. Además de dar mejor imagen, es un arma con mucha fuerza. Con estas recomendaciones y el entusiasmo que demuestres por trabajar en esa empresa, el puesto puede ser tuyo. 5. Lee los resúmenes de estos tres currículos y escucha los extractos de entrevistas. Corresponden a los mismos candidatos para un puesto de trabajo en el departamento comercial. Contesta las preguntas. 1. Bueno, señor Lippi, ¿puedo llamarte Alejandro? Naturalmente, llámame como quieras. Bien, Alejandro, explícame. ¿Por qué te interesa este trabajo? Bueno, creo que tengo la experiencia necesaria y las cualidades personales. Yo sé tratar a los clientes. Los conozco enseguida. Después de todo, soy psicólogo, ya sabes. Claro. ¿Y no crees que eres un poco mayor para este trabajo? ¿Mayor? ¿Qué quieres decir con eso de mayor? Soy adulto, maduro, tengo experiencia, tengo energía. Creo que no me pasa nada. No soy un inválido, ¿no crees? Bueno, solo era una pregunta. Sigamos. 2. Eres aún muy joven, ¿verdad, Silvia? Sí, soy joven, pero espero aprender rápido y adquirir la experiencia necesaria. Sí, porque experiencia laboral no tienes mucha. Tiene usted razón. He terminado mis estudios hace poco y necesito un trabajo para adquirir experiencia. Lo que sí tengo es mucho interés. ¿Por qué quieres este trabajo exactamente? Bueno, es una gran empresa y creo que tendré aquí buenas oportunidades para avanzar en mi carrera. Además, su empresa tiene sucursales en otros países y a mí me gustaría algún día trabajar en el extranjero para ampliar mi experiencia. Tres. Entonces, Rebeca, ¿no tiene usted titulación universitaria? No, estoy estudiando Administración de Empresas. Me falta un año para terminar los estudios. Sin embargo, tengo el título de diplomada en comercio. Creo que esos estudios me serán muy útiles. Dígame, ¿por qué está interesada en nuestra empresa? Pues el puesto de trabajo que ofrecen es más interesante para mí que mi trabajo actual. El sueldo es mejor y el horario también. Además, creo que tengo más oportunidades de promoción. El trabajo puede ser duro. ¿Eso no le asusta? No, en absoluto. Estoy acostumbrada a trabajar mucho y no me importa. Gracias. Gracias.